Buenas tardes, estamos en el perifoneo del Auditorio del Sodre, antes de la Noche Lírica que integra nuestra temporada. Esta función para celebrar el arte lírico es una de las programaciones que tuvimos que realizar ante la suspensión de la temporada de ópera. Y el objetivo es que tengamos contacto con el repertorio, las voces y que el público pueda tener este año también la oportunidad de gozar de una noche lírica en vivo y que los cantantes puedan estar nuevamente en el escenario junto con la orquesta. Esta gala va a tener varios intérpretes que van a cantar diferentes áreas del repertorio. Y hoy está con nosotros Alfonso Mujica, marítono, que es uno de los artistas invitados. Buenas tardes, Alfonso, ¿cómo estás? Buenas tardes, José Miguel. Gracias. Bueno, ¿cómo es esta aparición? Porque para ustedes, para el arte lírico especialmente, la pandemia ha sido muy alterado el trabajo habitual. En tu caso sé que tenías muchas contrataciones internacionales que tuviste que suspender. Entonces, bueno, un poco hablemos primero de esa circunstancia y qué significa para ti volver a hablar ese año después de seis meses de alejamiento. Bueno, la pandemia ha sido muy dura para todos mis colegas, porque el arte lírico es algo muy internacional, no conoce de países en el sentido que los cantantes transitamos por varios continentes y por varios países. Entonces, así como yo tenía contratos en el exterior, había colegas que venían a Uruguay, colegas del exterior que venían a Uruguay, y todo eso se cortó y realmente fue un bajón de trabajo para mucha gente, para muchos cantantes. Y bueno, nosotros, Alfonso es un cantante uruguayo de gran reconocimiento internacional, que va a compartir ahora, esto es una gala un poco especial, porque son nueve intérpretes que va a haber en escenario, lo que no es habitual. Pero bueno, nos pareció que en este armado que pudiera haber la posibilidad, no solamente que hubiera diferentes registros, sino que también hubiera una posibilidad del regreso a la actividad de muchos cantantes. Así que van a estar, fundamentalmente son todos uruguayos, con la excepción de Verónica Cangemi, que es una destacada artista argentina que está viviendo transitoriamente aquí en Uruguay. Contanos un poco cuál es el repertorio que vas a interpretar y cuál es el desafío que significa también para un cantante hacer estas breves participaciones. Bueno, el primer desafío es volver a la actividad, que gracias al Sodre vamos a poder, otra vez entregarle a la gente la voz en vivo, ese fenómeno de la voz del cuerpo del cantante directamente al oído del espectador, sin mediar ni amplificación, ni transmisiones de zoom, el espectáculo en vivo, que creo que es lo que hay que rescatar. Y el Sodre, en ese sentido, ha pensado una gala ecléctica muy completa, que le da espacio a muchos cantantes, como tú bien dijiste, de distintos registros, lo cual también nos permite abordar un repertorio muy vasto, porque vamos desde Mozart, pasando por Verdi, Bellini, Gounod, Saint Song, muchos y muchos registros, sopranos, tenores, barítonos, mezzo-sopranos. Entonces, el desafío es volver a encontrarnos con el público, hacerlo directamente y no a través de las plataformas que varias instituciones han montado para no cortar ese vínculo con el público. Y bueno, con mucha alegría, con mucha expectativa, con muchas ganas de entregarle al público el arte en vivo, que es lo principal, ¿no? ¿En tu caso vas a interpretar dos áreas? Sí, en mi caso voy a cantar la serenata del Don Giovanni, de Mozart. Después voy a hacer un terceto de Cosi Fan Tutte, de Mozart, con Verónica Cangemi y Adriana Mastrangelo, dos excelentes colegas, excelentes cantantes. Y después voy a hacer el área de Valentin, del Fausto de Gounod, en una sección de ópera francesa que el Sodre pensó para el programa. Y bueno, esos son mis compromisos dentro de la gala. Bueno, el repertorio de la noche lírica está dirigida por la maestra Ligia Madillo, directora actual de la Orquesta Filarmónica de Montevideo. Y bueno, con estas colegas has cantado en otras oportunidades, ¿no? Sí, con muchas de ellas. Por ejemplo, con Verónica Cangemi, el año pasado estuvimos en el Teatro Colón cantando Turandot. Hicimos cinco funciones de Turandot. Y después con otros varios que están en la gala. Sí, con algunos va a ser la primera vez. Pero siempre nos estamos cruzando, ¿eh? En teatros, en el elenco, siempre nos estamos cruzando. Pero son todas... Yo creo que es una muy linda selección de voces uruguayas, con el agregado de Verónica, que está radicada en el Uruguay. Y bueno, nuestra querida Aiko Senda, que ya la consideramos... La consideramos uruguaya. Absolutamente, absolutamente. Por eso no la nombré. Absolutamente. Sí. Como visitante extranjera, porque la consideramos propia. Y bueno, ya ha estado con nosotros aquí compartiendo algunas cuestiones en estas, digamos, conversaciones que hemos hecho, ¿no? O sea, realmente para el Sodre volver a partir del 6 de agosto a la actividad ha sido una gran oportunidad de volver al espectáculo en vivo. Y vas a hacer tu primera presentación, ¿te preocupa o te inquieta ver esa platea un poco más reducida? El número de músicos también hay que aclararle a la gente que no es la orquesta en su formación completa, sino que es una orquesta a la cual hubo que hacer los arreglos específicos para que pudieran abordar este repertorio, porque los protocolos sanitarios no permiten una formación orquestal completa. En mi caso, yo me considero uno de los cantantes uruguayos quizá más afortunados, porque cuando se reabrió el Teatro Solís, se hizo con una ópera de compositor nacional, el San Francisco de Asís de Sambuchetti, con la banda sinfónica de Montevideo, el 13 de agosto pasado. Ahí ya tuve la oportunidad de encontrarme con el público con una asistencia magra debido al protocolo sanitario. Así que este va a ser mi segundo encuentro con el público, en este caso, en el auditorio del Sodre. Así que, bueno, la expectativa la tenía muy fuerte el 13 de agosto. Hoy va a ser un poco, algo más relajado para mi caso. No sé el resto de mis colegas si han tenido oportunidades ya de hacer algo. Yo creo que Verónica Cancemi sí, lo ha hecho hace unos pocos días, en Salava Ferreira. Justamente no sé el resto, no he conversado con los demás. Sí. Lo que pasa es que en el caso de tu intervención, de tu participación en el San Francisco del Teatro Solís, estaba más arropada una muy buena decisión de puesta en escena, porque la orquesta estaba distribuida junto con el público que estábamos sentados, y da una sensación de mayor, digamos, de estar más ocupada. Pero, bueno, siempre es un... Creo que para el resto de los colegas, excepto algún caso, va a ser la primera oportunidad. Sí, yo creo que sí. Porque en la región no hay en este momento, ¿no? No, no. Hay algunos teatros europeos que han hecho. Montevideo, por suerte, ha reanudado, por ejemplo, con el ballet que el Sodre ha comenzado, que estuve, tuve el placer de estar en la presentación de la primera función del ballet después de esta cuarentena. Y bueno, pero los otros países aún no han comenzado. Entonces, llevamos la delantera en eso. Creo que tenemos que considerarnos muy afortunados. Artistas, público, instituciones, muy afortunados. Sí, yo creo que somos muy afortunados y estamos, bueno, muy contentos. Yo, en nombre de la institución del Sodre, te quiero agradecer la participación en la Noche Lírica. Y yo a ustedes la invitación. Bueno, y va a ser un encuentro con este arte que necesitábamos también, porque no es sustitutiva. Ninguna plataforma sustituye el arte presencial. Nada. Absolutamente. Ni en el teatro, ni en la danza, ni en la música. Ni en la danza, ni en la música. Nada. Es otra forma de disfrutar que puede convivir perfectamente, que a lo mejor puede despertar el gusto para ir a los actos, digamos, a los actos presenciales. Pero que, bueno, esto es insustituible. Así que nos encontraremos, estaremos muy felices de poder disfrutar de tu voz y de las voces de tus colegas esta noche. Bueno, muchas gracias. Gracias por la invitación. Y espero que sea un placer para el público. Lo va a ser seguramente para nosotros los artistas. Gracias al Sodre y gracias a ti. Gracias. 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 Gracias.